La guerra dejó heridas profundas en nuestros soldados, en nuestras familias y estamos todavía con un reclamo internacional para que se restituyan a la República Argentina, claramente están en la plataforma continental que pertenece a nuestra nación, pero no hemos tenido resultados. Pero mientras esto sucede, y esto es un fracaso por el momento, se van conociendo más datos desde las islas y son los responsables del gobierno Kelper los que reciben una información concreta por parte de un excombatiente británico que les avisa que hay otro cementerio, aparte del cementerio de Darwin, en donde hay tumbas de soldados argentinos. Un cementerio oculto que surge y ha generado una nueva investigación. Todas las personas, los especialistas que estuvieron trabajando en la identificación de los restos de Darwin, algo que fue noticia mundial, están ahora alertas por conocer cómo se va a proceder al respecto con la asistencia de la Cruz Roja. Las tumbas que no se conocían en Malvinas. ¿Hay más tumbas en Malvinas? Una investigación intenta determinar si hay nuevos restos de soldados argentinos enterrados en las islas. Las autoridades isleñas emitieron un comunicado, se contactaron con el gobierno argentino y el Comité Internacional de la Cruz Roja para coordinar los pasos a seguir. Los trabajos se realizarán en la zona de Caleta Trullo, al este de la Isla Soledad. El gobierno Kelper abrió formalmente una investigación y se la encargó a la Policía Real de las Islas. Ya notificaron a los especialistas que participaron del operativo para la identificación de los restos enterrados en el ya conocido cementerio de Darwin. Todo surgió de la información que habría brindado un veterano británico que se comunicó con el gobernador de las islas y le contó que, en medio del caos del conflicto del 82, se había perdido la información sobre la existencia de una tumba de guerra temporaria con restos de combatientes argentinos.